¿Qué es la industria militar? Toda la industria militar tiene capacidades muy grandes en lo que es metalmecánica, fundición, explosivos para la gran minería y para explosivos militares. Y toda esta capacidad, de acuerdo a lo que se ha dispuesto, se ha puesto al beneficio de los colombianos y se ha transformado para hacer todo lo que tenga que ver con equipos piltralarios y atender la pandemia. Lo que hicimos fue empezar a hacer levantamiento de planos, de esquemáticos y hacer algunas grabaciones de cómo eran todos los pasos, el paso a paso del proceso de ensamblaje del prototipo. Y ya con ese proceso, pues entonces lo único que hicimos fue simplemente transferírselo a ellos previas reuniones con el equipo técnico de ambas partes, tanto de la universidad como de Indomiria. El personal se encuentra muy motivado, para todos ha sido un reto, nos ha generado muchos retos, cambiar algunos diseños, cambiar la forma como se trabajamos y eso a la gente le ha gustado mucho. Y lo más importante es el sentido de solidaridad. Bueno, básicamente después de que empezamos a hacer la transferencia de conocimiento a la Universidad de La Sabana, vinimos aquí a la planta de Indomiria a empezar la construcción del primer prototipo in situ. Inicialmente hay un grupo interadministrativo de ingenieros, técnicos, personal operativo, que somos los que estamos armando todo el proyecto en sí, toda la parte de diseño de las líneas, de diseño de procesos. El compromiso de todo el personal que trabaja en la industria militar ha sido enfocado en equipos hospitalarios que permitan ayudar a salvar vidas.